Bueno, es tiempo de paraíso de una de las fábricas de colchones más avanzadas de nuestro continente y que está siempre preocupada por el descanso de los peruanos. Hace tiempo que han decidido llamar a sus clientes, por supuesto, previa autorización, para hacerle seguimiento a su descanso. Si usted compra hoy un colchón paraíso, ellos se comunican con usted a las tres semanas, a los seis meses y al año de descansar en el paraíso y le preguntan cómo le va. Aquí es el testimonio de Mónica Soto. Hace más de 25 años yo uso el producto paraíso. El Royal Cloud me parece espectacular, me siento en las nubes, no amanezco con dolores. Duermo más horas, duermo fresca y plena. Definitivamente me quedo con paraíso y lo voy a recomendar siempre. Bueno, además paraíso es diferente porque tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en comprar un colchón y descansar bien, tienes que visitar las tiendas de paraíso. Muy bien, entonces ahora le voy a dar la bienvenida a mis dos invitados que siempre se han caracterizado por decir los puntos sobre las ciencias. El doctor Cáceres, exalcalde de San Isidro. Augusto Cáceres, ¿cómo está doctor Cáceres? Y la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora, ex fiscal y ex congresista. ¿Cómo está doctora Vilcatoma? Bien, Milagro. Buenas noches a ambos. Entonces, doctora Vilcatoma, ¿empezamos con los mayores o con las damas? ¿Cómo hacemos? Con las damas. Con las damas, no, claro, muy bien. Muchas gracias. Es caballero. Doctora Vilcatoma, hay varias cosas que no entiendo de todo este, de todo este, ¿no? Esta vorágine, esta tormenta de información. A ver, resulta que ya tenemos la foto. Por favor, Rolo, si podemos ponerle la foto a la doctora Vilcatoma y al doctor Cáceres para que ambos opinen. Ya tenemos la foto, ayer la hemos conseguido, de esta señora Mirta González-Chef, que básicamente era una operadora judicial, porque lo que estaba buscando era que cambien a los fiscales para que ayuden a su pareja, a Castillo Alba, que sigue preso. Ella ha salido libre, yo no sé cómo ha podido salir libre, porque ha dicho que, bueno, que tiene familiares enfermos, pero en las cárceles hay varios familiares enfermos, dicho sea de paso. Y Jorge Rodríguez Menacho, que es el topo, el miembro de la Diviag, y que él se habría presentado para la jugarreta de ayudar a Benavides, ¿no es cierto?, con el informe de las llamadas de los cuellos blancos, las llamadas que han existido y que no sabemos cuántas son, entre Benavides y Antonio Camayo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que una fiscal reciba, a cuenta de qué, a una mujer que parece una pirañita ahí, perdóneme, con su... Claro que sí. Para que nadie la reconozca, imagino, con sus lentes oscuros, con su gorra, ¿no?, toda camuflada, y al propio agente que ella tiene que saber, que trabajaba en la Diviag. Bueno, Milagros, yo quiero demostrarte como exintegrante del Ministerio Público, que ha conocido casos emblemáticos, que hemos sabido enfrentar el crimen y con resultados positivos, y siempre respetando el derecho de las personas, y que siempre hemos defendido, y nuestro actor ha sido para proteger la imagen del Ministerio Público. Yo pienso que, para comenzar sobre esta fotografía reveladora, con un contenido muy grave, estas dos personas se han vestido más bien con la intención de no despertar sospechas, porque en el Ministerio Público todo tiene cámaras, todo está registrado. El día de hoy estuve en la Fiscalía Suprema, y tú pides permiso desde que entras, desde el ingreso, ¿no?, para llegar al ascensor, para el siguiente punto, para que te autoricen otro ascensor, y llegas prácticamente llevado de la mano a la misma, digamos, fiscalía donde tienes que ir a participar en la diligencia. Entonces, esta es una sala especial que tiene el Ministerio Público, y si estas dos personas estaban vestidas así, me parece más bien que han tratado de evitar llamar la atención, y deben haber ingresado seguramente de manera directa al despacho, porque no creo que se hayan registrado. ¿Se cree que eso no tiene control? Creo que no tiene control, más bien debe llegarse a identificar cómo han entrado a la Fiscalía. Pero creo que lo más grave de todo es que revela ciertas decisiones y conductas de la señora Patricia Benavides que no están de acuerdo a ley en atención a los fines y objetivos del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma. Tú no te puedes someter a la suerte de un policía que te va a decir, yo te voy a esconder información. Tú no te puedes someter a la suerte de una persona que dice tener un poder oscuro. Pero lamentablemente lo que está sacando a luz y con mayor fuerza es que las decisiones en el Ministerio Público, como se han cuestionado anteriormente en el Poder Judicial, estarían comprándose y vendiéndose. Pero perdóneme, te ayudo y te camuflo si quieres hasta tus llamadas o veo qué hago, pero siempre y cuando me cambies fiscales para ayudar a Castillo Alba. Y ante la vista y paciencia de Vela, hoy día hemos mostrado los chats que no, ni siquiera dicen por qué y para qué, o sea, que previo pago de 2 mil dólares, en verdad, ¿en qué se ha convertido el Ministerio Público? Claro, esa es una situación muy grave. Llegar a ser fiscal, si bien es cierto, tenía que seguir la carrera ante el Consejo Nacional de la Magistratura o ahora ante la Junta Nacional en un concurso público, pero también existen las designaciones provisionales, pero siempre se ha guiado porque la persona sea idónea. Y si el fiscal que está trabajando cumple correctamente su trabajo, no tiene por qué ser retirado. Entonces, si aquí lo que se está conociendo es que un fiscal de la Nación, para evitar que lo investiguen, se reunió con personas, los llevó al Ministerio Público para que éstas les ofrecieran, sinceramente creo que hemos llegado a tocar fondo en el Ministerio Público y urge la reforma, urge, urge la reforma total que debe ser tomada por parte del Ministerio Público, por los fiscales que actualmente están trabajando, los fiscales antiguos de carrera, quienes les invoco, se unan y hagan una protesta interna de manera tal que se anuncie una reforma desde el Ministerio Público, porque situaciones como esta, la información de que los cargos se vendían, que fiscales del grupo investigaban los cuellos blancos, fueron retirados de su cargo porque había una petición mediando dinero. Y encima todavía ahora sabemos que un abogado, en caso del doctor Jefferson Molino, tenía acceso a la Fiscalía de la Nación para asesorarle a la Fiscalía de la Nación sobre el tipo penal o la parte dogmática de aquellas decisiones que únicamente comprendían sus competencias. ¿Eso no se puede hacer? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Eso es vulnerar la autonomía del fiscal, la autonomía del representante del Ministerio Público. Está totalmente prohibido que una persona ajena ingrese al Ministerio Público, aconsejar a nadie sobre cómo se va a tomar la decisión. ¿Por qué no se puede hacer un fiscal de la Nación en términos penales? No, para eso el fiscal de la Nación tiene fiscales adjuntos supremos. Ah, los fiscales adjuntos. Los únicos que pueden hacer ese trabajo son los fiscales. O sea, un fiscal independiente, perdón, un abogado independiente, penal, por más que sepa, no puede. No puede. Está prohibido totalmente. Y a mí me ha indignado escuchar a la señora Benavides querer justificar la presencia del señor, este, de este abogado, en la Fiscalía de la Nación, indicando que era un abogado de honor, en que a ella le gustaba. Aquí no importa lo que a ella le guste o no le guste. No, pero además... Tenía que respetar la independencia del Ministerio Público. Pero además Jefferson Moreno era el paraguas de Castillo Alba. Y como lo sacaron, o salió, no sé cómo habrá sido toda esta idea, porque Moreno no quiere dar entrevistas, entra a tallar la señora Mirta González, quien es llevada por Tafur, ¿correcto? El periodista la presenta, pero en una primera reunión, pero en la segunda reunión, es esta la de la foto, ya va Mirta González con Jorge Rodríguez Menacho. Entonces, aquí ha corrido plata, doctor Cáceres. Ha habido compra y venta de fiscales, o sea, previo pago. Había como una puerta que se abría, te pago. En el caso de una de las fiscales que hemos leído, se pagó 2 mil dólares, la fiscal Margot Cusihuamán. Y uno se pregunta, ayer el doctor Ramos Heredia, el fiscal suspendido, decía que él recordaba un poco su propia historia, porque también fue, él considera una persecución, en fin, una serie de cosas demasiado complicadas que ocurrieron, y que, o sea, de repente, pues Benavides, con el cargamontón que le hicieron, y tratando de mantener el poder, y tratando de mantenerse en el cargo que tenía, cruzó líneas demasiado delgadas que no debía de hacer. O sea, ¿cuál es su lectura de todo lo que ha pasado con Benavides y en el Ministerio Público? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Milagros, yo creo que esta es una muestra de la total descomposición institucional, moral, pero no solamente del Ministerio Público. Ya lo vemos en el Congreso de la República, ya lo vemos en la presidencia de la República como institución. Lo escuchamos del exfiscal Ramos, que fue entrevistado. Esta descomposición viene de mucho atrás. Claro, hay una guerra civil interna que data de muchos años. Absolutamente. Hoy en día, todas las instituciones que nosotros podemos ver, están en un terrible dilema, porque creo yo, y aquí están ustedes para que me puedan corregir, se ha perdido la meritocracia, la mediocridad ha invadido a las instituciones del Estado. Y hoy en día, cualquiera puede ser congresista, cualquiera puede llegar a ser presidente, cualquiera puede ser juez, cualquiera puede ser fiscal. Y eso de ahí es una de las lacras que venimos arrastrando nosotros y que debe de tomarse desde ese punto de vista para reinstaurar una gran reforma, por supuesto que es fundamental, ahora, ¿quién hace la reforma? ¿A quién le vamos a encargar la reforma? ¿A los mismos que están dentro de la guerra civil? Eso yo le preguntaba ayer al doctor Aníbal Quiroga, que me dice que la única solución para él, y le se la planteo a ver qué piensa, ayer lo entrevisté en El Comercio, y el doctor Quiroga, que es constitucionalista, dice, bueno, aquí no se pueden arreglar las leyes de acuerdo a las personas, a los personajes o a las circunstancias. Se tiene que, uno tiene que estar pegado a lo que marca la Constitución. Él cree que Patricia Benavides va a regresar a la fiscalía, el 6, pero él piensa que no debe ser fiscal de la Nación. Frente a todo esto que se están conociendo, él cree que ella debería de declinar. ¿Y quién debería ser el nuevo fiscal de la Nación? ¿Quién? Porque Villenas también está bajo el manto de la sospecha, se supone que Gorriti lo tiene agarrado no sé de dónde, la verdad. Entonces él decía que son los fiscales supremos los que tienen que escoger. ¿Y quién está ahí? ¿Zoraida Ábalos? ¿Está Pablo Sánchez? Todos señalados. Está Villenas, que bueno, él no tiene tanto señalamiento, estaría Benavides y solo quedaría Delia Espinosa. ¿Quién, doctor? Ese es el problema, porque le correspondería a los representantes del pueblo. Es decir, le correspondería al Congreso. Pero este Congreso tiene tantos y tantos problemas, casi igual como es el Ministerio Público. Y entonces ahí es donde nos encontramos, es cómo nosotros podemos hacer para que quienes han pasado por la institución, en este caso el Ministerio Público, y han demostrado a cabalidad que son personas intachables de una moral que no tiene ningún cuestionamiento, deberían de ser llamados para que puedan conformar una junta de notables de los mismos exfiscales. Pero así como está, ¿usted no cree en los supremos? No, yo creo que todos están inmiscuidos en esta guerra, porque esta guerra no solamente es de los supremos, es de los superiores, es de los provinciales. Esta es una guerra total, civil war. Entonces, esto de aquí no se puede, no podemos hacer parches, ni puede haber una reforma en la cual los mismos que están con el problema, sean los reformadores. Tiene que ser personas externas, pero externas que vengan del propio Ministerio Público. Yo creo que hay personas, hay peruanos, por supuesto, y hay exfiscales que han demostrado ser personas idóneas y que podrían ser los llamados por el mismo Ministerio Público. Creo que la señora Benavides tiene una oportunidad de oro cuando le toque, si es que le toca el 6 del próximo mes, ser repuesta porque no se podría que esta suspensión avance. es ella, pues, dar un paso al costado y de repente ser la persona que convoque, digamos, a que... A la reforma. A la reforma, pero no ella, no ella, no participando ella y no participando estos fiscales que hoy en día están todos cuestionados. Infortunadamente es así. ¿Estás de acuerdo, doctora Vilcatoma? O sea, ¿quién va a ser, quién va a elegir? Porque usted dice, hago un llamado a mis amigos fiscales que están adentro, ¿no? Y que traten de limpiar la institución, porque yo sí creo que hay que salvar la institución. ¿Qué sabes, Milagros? La institución se mueve también por el sentir de los fiscales. Hay una organización, tenemos la Junta de Fiscales Provinciales, a nivel nacional, que pueden tomar un acuerdo y hacer ese pronunciamiento. La Junta de Fiscales Superiores, porque la Junta de Fiscales Supremos ha incurrido en un total desgobierno. El fiscal de la nación, como hemos visto, está tan venido a menos y tampoco hay una Junta de Supremos que lo establezca. Yo no estoy de acuerdo con que la reforma venga de afuera, porque hay muchos intereses políticos, económicos, ligados al narcotráfico, al terrorismo. No, no, de todas maneras. Considero que esa posición debe venir del Ministerio Público, de los fiscales titulares, aquellos que llevan la... Pero si regresa a Benavides, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Ella debe ser fiscal de la nación? Yo creo que hay que esperar para ver qué es lo que va a suceder en el ámbito de la tramitación. Porque Ramos Heredia ayer decía, todo esto es de manera express, me recuerda a lo que me hicieron a mí, la premeditación, en fin. Mira, Milagros, yo reitero mi posición. La investigación que hicieron en el EFICOP inicial, con la que pidieron la detención preliminar de Jaime Villanueva y luego la suspensión de Benavides, de Patricia Benavides, es nula, porque tenían que investigarlo a nivel de la Fiscalía de la Nación. Es nula y tarde o temprano eso se va a caer. Pero ahora hay nuevos hechos que ya no están relacionados directamente a eso, porque prácticamente nos encontramos ante nuevos hechos. Escuchar que el doctor Jefferson Moreno tiene una grabación, no sé si hay una confirmación ya de ello, pero bueno, si tiene una grabación, quiere decir que le ha grabado en algo que es irregular, algo que al ser calificado por las autoridades competentes encontrarán o algo irregular, algo impropio, o algo delictivo. Pero a mí lo que me ha contado doctora Vilcatoma es que Boluarte y Benavides hablaban todo el tiempo. Lo cual también es algo impropio. Obvio, y Nieves, el abogado ha negado aquí de que haya tenido las preguntas y qué sé yo, que la haya preparado, pero todo esto es como muy, mucho pantano. Así es, los nuevos cuestionamientos, y por ejemplo, cuando te hablo del doctor Jefferson Moreno, no estoy recogiendo ni siquiera las investigaciones penales sino la propia versión de la doctora Benavides quien de manera tan ligera decía que lo tenía en la Fiscalía de la Nación a don Noren, estaba ahí porque a ella le gustaba. Esa no es su chacra, esa no es su casa, no es su estudio, es el Ministerio Público, tiene amparo constitucional, tiene autonomía, nunca debió permitir que ni Jefferson Moreno ni ningún abogado entre a opinar de fondo en una investigación. Totalmente de acuerdo con usted. Tengo que terminar el programa pero no puedo evitar hacerle la pregunta de sus congresistas de su partido. Ha visto a Darwin Espinosa el calentón, a Flores Sancachi el Isuriento. ¿Qué es esto? Bueno, Milagros, yo tengo vergüenza ajena por la actitud de estos sujetos, porque estas personas han denigrado todo, han denigrado su calidad de congresistas, han denigrado al partido que Fernando Belaúnde formó con tanto cariño. Estas personas no merecen ser llamados congresistas, no merecen ser de Acción Popular. Ha habido una desidia total, una falta de inacción dentro de Acción Popular porque esas personas ya debieron estar fuera de Acción Popular hace mucho tiempo. Se dan un millón de excusas pero no se actuó con la firmeza que los militantes, que las personas de bien que pertenecen a Acción Popular exigían. Yo creo que los dirigentes han perdido la oportunidad de oro porque Acción Popular ya fue castigado en las urnas por esto de aquí y no deberíamos permitir algo más. Pero yo le pido disculpas a todo el Perú por la actuación de estos sujetos que es verdaderamente indignante. Bueno, muy bien, tal cual las cosas sobre la CIA, los puntos sobre la CIA. Muchas gracias, doctor Cáceres, gracias, doctora Vilcatoma. Bienvenido siempre al programa, no hay tiempo para más, nos volvemos a encontrar mañana, es turno del programa Beto Azabel.